Un saludo, buenas noches. Impulsar la movilidad sostenible en la ciudad es un reto que el Ayuntamiento de Almería va haciendo realidad poco a poco con la construcción de una red de carril bici que alcanza ya los 80 kilómetros en la capital almeriense. Si hace unos días se iniciaba la construcción del carril que va a unir Almería con Huércal de Almería, esta misma mañana han comenzado las obras de otro carril bici, una longitud en este caso de casi 700 metros, ubicado en la avenida Adolfo Suárez, en la Vega de Alcárez, y que será una nueva conexión entre este barrio y la avenida del Mediterráneo. Cuenta con una inversión de 90.000 euros. Un eje fundamental estratégico para seguir ampliando el carril bici en Almería. Como podéis ver, estamos en un punto clave de desarrollo de 618,17 metros de ampliación del carril, que creo que va a ser muy bonito, un proyecto muy bonito, y sobre todo respondiendo a la petición de los vecinos, a todos los ciudadanos que utilizan estos modelos de movilidad sostenible en Almería. Y la unidad móvil en la que se realizan los test rápidos de antígenos se ha instalado esta mañana en la Plaza Circular, en pleno centro de la ciudad. Así se ha llevado a cabo el tercero de los cuatro cribados masivos que esta semana han tenido lugar en la capital almeriense. Los almerenses convocados a esta cita vía SMS se han sometido a estas pruebas con las que se pretende frenar el alto índice de contagios que está viviendo actualmente la ciudad. El delegado de Salud, Juan de la Cruz, pide a los almerenses que acudan a estos cribados, ya que tan solo el 60% de los citados acuden a estas citas. Nos hemos dado cuenta que en casi todos los cribados que se estaban produciendo no acude el 100% de la población, acude inclusive algunas veces menos del 50%. Los positivos son muy bajos, el tanto por ciento positivo es bastante bajo, y por lo tanto puede ser un dato positivo que no hay transmisión comunitaria, las personas que han acudido son negativas todas, pero al mismo tiempo nos gustaría que fuera el 100% de ese estudio. La movilidad sostenible es uno de los principales retos que el equipo de gobierno municipal se ha marcado para esta legislatura. De ahí el impulso que están dando a la red ciclista, que se va ampliando cada día con la construcción de nuevos viales que de forma global ya alcanzan los 80 kilómetros. El Ayuntamiento de Almería, a través del área de movilidad, ha iniciado los trabajos de construcción de un nuevo tramo de carril bici que transcurrirá a lo largo de la avenida Adolfo Suárez y que conectará la vega de acá con la avenida del Mediterráneo. Este tramo de más de 600 metros se añade a los casi 80 kilómetros con los que actualmente cuenta la red ciclista de la capital y pone de manifiesto la intención por fomentar la movilidad sostenible por parte del Ayuntamiento de Almería. La concejala de movilidad y seguridad María del Mar García Lorca ha destacado el carácter estratégico de este proyecto. Un eje fundamental estratégico para seguir ampliando el carril bici en Almería. Como podéis ver estamos en un punto clave de desarrollo de 618,17 metros de ampliación del carril que creo que va a ser muy bonito, un proyecto muy bonito y sobre todo respondiendo la petición de los vecinos de todos los ciudadanos que utilizan estos modelos de movilidad sostenible en Almería. El proyecto de ejecución de esta obra incluye la demolición del pavimento, la retirada y también la colocación de señalización vertical así como desmontes y terraplenes. Unas obras que costarán cerca de 90.000 euros. Mañana viernes el Ayuntamiento almeriense llevará a pleno la desestimación de alegaciones y aprobación definitiva del reglamento orgánico de participación ciudadana. Nos amplía la información de este tema a la concejal del área, Paula Lainez. Que es para nosotros un instrumento vital para poder canalizar toda esta participación. Una participación ciudadana que se hace desde todo el ayuntamiento porque es transversal. Es verdad que muchas veces no se visualiza o no se ve, pero garantizo que se trabaja la participación ciudadana. Es un compromiso, estamos convencidos de que es lo primero y aunque otras personas se atrevan a decir que no creemos en la participación, eso no es cierto, lo tengo que desmentir. Hay participación, los canales están abiertos y por supuesto que este reglamento que mañana se aprueba y espero que con el apoyo de todos va a ser también nuestra herramienta para poder en marcha esa participación ciudadana que es para nosotros prioritaria. Más asuntos municipales. Les contamos que el grupo municipal popular llevará a este pleno de mañana viernes una moción para estar al gobierno central a que priorice las obras en el corredor mediterráneo. Los populares reivindican una infraestructura estratégica para la competitividad y desarrollo económico del sureste español. La petición que espera sea secundada por todos los grupos políticos de la oposición incluye la culminación de las obras en curso así como la reanudación del tránsito ferroviario con la capital y el uso de la histórica estación de ferrocarril una vez queden concluidas las obras de rehabilitación la misma. Se trata de instar al gobierno a dar una prioridad al corredor mediterráneo. Ya llevamos 20 años de atraso, 20 años hablando de una infraestructura que en 2023 debiera de haberse concluido, sin embargo ahora el horizonte se abre a 2027 y lo que queremos es que por parte del gobierno se marquen esta infraestructura como una absoluta prioridad. Queremos certezas, queremos garantías y sobre todo queremos compromiso y el gobierno del señor Sánchez debe de darnoslo. Junta Andalucía y los ayuntamientos de Almería y Córdoba firman dos acuerdos para la promoción del legado histórico y patrimonial. Uno de los protocolos pactados contempla que la Fundación Tres Culturas refuerce su agenda de actividades en ambas ciudades. El primero de los acuerdos firmados entre la Junta y los ayuntamientos de Almería y Córdoba es un protocolo marco para buscar sinergias para la promoción del legado histórico y patrimonial. El segundo es un protocolo general de actuación entre la Fundación Tres Culturas y ambos consistorios. Persigue como objetivo crear sinergias entre el gobierno de Andalucía y los ayuntamientos en todos los ámbitos posibles como la promoción del legado histórico y patrimonial, la innovación, el desarrollo local, la atracción de inversiones y la promoción de productos de nuestra tierra, fundamentalmente de Almería y de Córdoba. El segundo protocolo que se ha firmado también con los alcaldes nos va a permitir incidir en la gestión compartida de programas, actividades culturales, artísticas. Cultura y patrimonio histórico son sinónimos de riqueza, son sinónimos de empleo, de convivencia y de progreso. Creo que es muy importante que las ciudades hablemos entre nosotras, que las ciudades seamos capaces de crear sinergia en positivo, que seamos capaces de trabajar conjuntamente con el sector privado para sacar adelante proyectos ilusionantes. Los ayuntamientos de Almería y Córdoba trabajarán en los próximos meses en la creación de una ruta étnico-gastronómica basada en el pasado común de ambas ciudades, prestando especial énfasis a la historia común vinculada al periodo de Al-Ándalus y del cristianismo entre los siglos XV a XVII. Conocemos ya los datos sobre el coronavirus en la región y en la provincia actualizados a mediodía. Unas estadísticas que siguen arrojando gran presión hospitalaria. En Andalucía se han contabilizado 6.733 positivos y 70 fallecimientos más. Hoy en la región, 339 hospitalizaciones nuevas, 37 en UCI. Ya hay más de 4.867 pacientes en los hospitales andaluces ingresados por COVID-19, de los cuales 709 se encuentran en la UCI. Y centrándonos en Almería, como pueden ver, este jueves superamos los 500 nuevos casos, 47 nuevas hospitalizaciones, 5 en UCI y 9 fallecimientos más. En la provincia hay ya 465 ingresados por COVID-19, no 24 en UCI. Un día más les pedimos mucha, mucha precaución. Ya va subiendo poco a poco porque ahora mismo al número de positivos que hay, lo que os he dicho siempre, el 6% del número de positivos que está estudiado pasa a los hospitales y de esos hospitales el 15% pasa a UCI. Entonces, lo que hay que hacer es bajar lo antes posible ese número de positivos, esa curva, bajar lo antes posible para liberar la presión asistencial y sobre todo liberar la presión económica que está sufriendo nuestra provincia. Y como cada jueves, hoy se ha celebrado la reunión del Comité Territorial de Alerta Salud Pública en el que se analiza la situación actual de la provincia en relación a esta pandemia sanitaria. El propio delegado de Salud, Juan de la Cruz, ha explicado que el índice de contagios sigue siendo muy alto y que todavía no hemos alcanzado el pico de la tercera ola. En su opinión, es necesario llevar a cabo medidas como el confinamiento personal en aquellos municipios donde se desborde el número de contagios o adelantar el toque de queda. También ha hecho un llamamiento a la población de Almería para que acudan a estos cribados masivos que se están realizando tan importantes para frenar esta pandemia, ya que se estima que a estas citas solo ha existido un 60% de los convocados. Los epidemios en Almería determinan lo que se tiene y cómo se tiene que hacer. Eso es un estudio médico. A partir de ese momento invito y pido, por favor, a todos los que se han convocado que acudan, porque de esa forma, si realmente tenemos el 100%, hacemos, con respecto a los resultados, podemos determinar si hay, no hay transmisión comunitaria, qué tipo de transmisión puede haber y si se nos escapan datos que no controlábamos. Nos hemos dado cuenta que en casi todos los cribados que se estaban produciendo no acude el 100% de la población, acude inclusive algunas veces menos del 50%. Los positivos son muy bajos, el tanto por ciento positivo es bastante bajo y, por lo tanto, puede ser un dato positivo que no hay transmisión comunitaria, las personas que han acudido son negativas todas, pero al mismo tiempo nos gustaría que fuera el 100% de ese estudio. Hoy un por ciento se ha llevado a cabo el tercero de los cuatro cribados masivos que se están realizando en la capital de esta semana. Los test rápidos de antígenos se han realizado en el camión sanitario que se ha instalado en la plaza circular de la capital. La unidad móvil de la Junta de Andalucía, encargada de hacer cribados masivos a la población, se ha desplazado hasta la plaza circular, en pleno corazón de la ciudad. Desde las 10 de la mañana se ha atendido a las personas que de forma aleatoria han sido seleccionadas para someterse a los test de antígenos. Se han convocado unas 600 personas cada día, aunque, lamentablemente, solo el 60% de estas acuden a realizarse la prueba. Sí, está respondiendo, podrían responder más, la verdad. ¿Un porcentaje más o menos de cuánto? 50, 60 por día, aproximadamente. 50% de las personas. Lo suyo es que venga al 100%, pero todavía estamos... Te encuentras de todo. Hay gente que viene como con miedo porque piensan que es una obligación insancionable y otra gente viene encantada, lógicamente, porque piensan que es lo que estamos hablando, un bien para todos. Mañana viernes, esta unidad móvil que cuenta con tres enfermeros, dos técnicos de laboratorio y dos auxiliares, se desplazará hasta el barrio de Cruz de Caravaca para seguir realizando esas pruebas que, en opinión de los ciudadanos, son muy necesarias en un momento tan delicado como este. Yo creo que sí, que es bastante importante. De hecho, yo hoy vengo para Chucha y he venido... No tiene nada que ver con lo del COVID, pero que he venido porque creo que es bastante importante que nos sometamos a este tipo de pruebas. Pues lo llevamos regular. Yo personalmente lo llevo regular. No me relaciono con nadie, excepto con, estrictamente, mi familia, quiero decir, con las personas con las que convivo, hijos, pareja y poco más. Y los con la gente del trabajo. Y por lo demás, pues ya está. Los fines de semana en casita, del salón a la cocina, de la cocina al salón y poco más. No hay mucho más. Y tomando todas las precauciones en el trabajo, eso sí, mucho gel, mucha mascarilla. Bueno, la mascarilla, por supuesto, que no la he quitado en todo el día. Y mucho gel, mucho gel, mucho lavado de manos y poco más. Más bien miedo. Y sí, algún tipo de fobia. El echarme gel constantemente. Y miedo. Más bien, pues no rozarme con mucha gente. Mantengo más bien la distancia y estoy en casa. Cerca de 2.800 almerienses han sido convocados vía SMS a esta cita, que tiene como objetivo frenar la oleada de contagios en la capital. Y a pesar de estar viviendo una situación muy complicada en lo económico, a nivel mundial, el puerto de Almería está defendiéndose y las exportaciones, a pesar del freno provocado por la pandemia sanitaria, están creciendo y demostrando que Almería tiene un puerto de los más punteros de Andalucía. El puerto de Almería sigue trabajando cada día. Y en temas de exportaciones de sólidos a granel, nos hemos convertido en el primer puerto de España. Entre los productos exportados, destacamos el yeso y el cemento. Las exportaciones de mercancías en general han crecido un 31%, superando las 430.000 toneladas. El presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, ha destacado que es muy importante que en estos tiempos de crisis el puerto siga trabajando y cargando y descargando camiones. Donde no se ha visto hace muchísimos años, había 5 o 6 barcos esperando uno detrás de otro la carga y descarga. En temas de granel de sólidos nos consolidamos como el primer puerto de España. Y eso es digno de alabar. Ahora mismo, si tuviéramos en marcha la terminal de pasajeros, estaríamos en los logros que nosotros queríamos y que íbamos ya encaminados. Pero por lo demás, creo que con la puesta en marcha también ahora de la terminal, pues vamos un poco a volver a tener aquellos tránsitos que dejamos y puede que esto haga que, tanto con la terminal de contenedores, en la que estamos subiendo muchísimo también, pues podamos estabilizar la situación dentro de lo complicada que está. Además, hemos conocido que el puerto movió el año pasado más de 14.000 toneladas de maderas, lo que supone un 1.400% más que en el año 2019. El barco es el medio de transporte casi exclusivo para la exportación de las maderas de la provincia de Almería. El PSOE de Almería ha trasladado una necesidad urgente ante las consecuencias tan desastrosas que está provocando la pandemia. El secretario provincial de esta formación, José Luis Sánchez Teruel, ha criticado las medidas puestas en marcha tanto por la Junta como por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería. El PSOE provincial ha asegurado que el Gobierno de España destinó el año pasado un ambicioso paquete de medidas de 400 millones de euros para dar oxígeno a la economía almeriense. Medidas que suponen que más de 100.000 almerienses hayan recibido estas ayudas del Gobierno estatal. Además, destacan que el Gobierno de España ha inyectado 826 millones de euros para compensar la pérdida de la actividad económica en Andalucía. José Luis Sánchez Teruel se ha preguntado qué ha hecho la Junta de Andalucía con esos 826 millones de euros para compensar la caída de la actividad económica. Nada, nada, no ha hecho nada. Y para colmo se conoce en este mes de enero que la Junta de Andalucía cierre el ejercicio 2020 con un superávit de 847 millones de euros. Vamos, que en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, tan dramática como la que tenemos, con un sistema sanitario sobrecargado, con la economía asfixiada. El Gobierno de Moreno Bonilla, en lugar de gastar todo el dinero posible, lo que ha hecho ha sido ahorrar. Los socialistas han criticado la actuación de la Diputación, ya que aseguran se oponen a impulsar un importante plan de rescate para la provincia. Sánchez Teruel ha mostrado su rechazo ante el plan de rescate anunciado por el Ayuntamiento de Almería, asegurando que la cantidad de 500.000 euros es ridícula. La Guardia Civil incauta una tonelada de marihuana en una finca rústica de carboneras. En la operación denominada Armagedón, se han detenido a tres personas y desmantelado un importante secadero de marihuana, oculto en el sótano de la finca. La Benemérita tiene conocimiento de que una persona que regenta un bar en la localidad pudiera tener una gran plantación de marihuana, por lo que se inician gestiones para contrastar la veracidad de esta información. Una vez que se realizan los registros, se encuentran 46 kilogramos de cogollos de marihuana, envasados para su transporte y también secándose en bateas. También se incautan 500 plantas de marihuana de gran tamaño. La Guardia Civil, en el marco de la operación Armagedón, ha detenido a tres personas. Se ha incautado además de una tonelada de hachís, 46 kilos de cogollos de marihuana. Son también tres vehículos los que ha incautado la Guardia Civil, así como un arma, en este caso una escopeta, con el número de serie borrada. Una vez que la autoridad judicial autoriza la entrada y registro de dos viviendas en Agamason, se consigue encontrar en un sótano un secadero importante donde había, además de muchísimas plantas secándose, también había bateas con muchísimos cogollos de marihuana. Salvamento Marítimo ha participado en el rescate de una batera con 14 varones de origen magrebí que ha sido hallada por una nave del Frontex en aguas de Cabo de Gata. Los ocupantes han sido transbordados y conducidos hasta el puerto de Almería. El rescate se producía sobre las 12 del mediodía a unas 20 millas al este sureste de Cabo de Gata. La salpamares pica ha sido la encargada de acoger a estos migrantes. Los rescatados presentaban buen estado de salud. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web, ya saben, www.intralmeriatw.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan con el deporte.